¿Mañana? Sí. ¿Sí? ¿Qué pasa, Chucho? ¿Qué tienes? No sé, espero que me traves una foto. Ah. ¿Qué te pasa, Chucho? No sé. No es foto, ¿eh? ¿Entonces qué es? Porque se duerma gana. Duérmete. ¿Te has dormido? Vea, agacha la cabeza ya. ¿Qué pedo? Cierra los ojos. Está ganando, Mau. 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 Perdimos a Mau. Perdimos a Chucho. Solo queda Diego y... A ver, Diego, en el retrovisor. Sí. Hasta luego. Y Rafa. Bueno, seguimos nuestro camino. Oye, casi te quedas en medio de la calle. Ay, qué pedo. No? Ok. Ya, 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 ya.